Chat, los mejores fails del 2023. Salió hace dos meses. En estos meses podrían haber pasado muchas cosas, pero bueno, lo quiero ver. ¡No! ¡50 minutos no! Bueno, vemos un ratito, ¿no, chat? Es una hora entera, amigo. Eso es near dead, boludo. ¿Qué fail? Casi muere una persona... ¡Uh! Voló a la mierda del auto, amigo. Me encantó. ¿Qué? Nah, pero lo hicieron correr con vendas. ¿Ok? Sí, claro. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Qué paja! ¡No, amigo! Claro, igual ahí cierran para que justamente no pase nadie, ¿no? Pero no estuvo bueno igual. ¡Qué pelotudo! ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah! ¿Eso es para andar en bici sin moverte? En resumen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy! ¡Lo saltó igual, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Ay, Dios, boludo! ¡Qué imbécil! ¡Ey, sí! ¡No! ¡Qué bien que estuvo igual, eh! Lo vio justo, boludo. Bueno, estacionó, perfecto. ¡No! ¡Murió! ¡Casi muero, dijo! Amigo, pero pará. Si se le caía, le caía toda la camioneta en la cabeza o no. ¿Ok? ¿Por qué se escucha como alguien picando una pelota de baje, boludo? ¿Qué cayó? Amigos, ¿saben que después de ver estos videos yo voy por la calle caminando y esquivo construcciones y esquivo cosas? Es simplemente por ver estos videos. O sea, capaz ver estos videos me salvó la vida varias veces. Y no lo sabía. ¡Ok! ¡Uy, qué pelotudo! ¡Ah, lo hizo concha! ¡No, es que lo hizo concha! ¿Pero qué esperaban que pase? No entiendo qué esperan que pase. No se ve nada. ¡Uy! ¿Ven que si no salen de su casa no pasa nada de esto? O si no son tan boludos también. A ver, pelado. ¡Qué paja, pela! Tenía todo el guiso de lenteja ahí, mirá. ¿Vos entendés que se le cayó todo el guiso de lenteja? Tuvo 10 horas cocinándolo a la mañana. Ah, este. Le pegó una piña, ¿no? Este es buenísimo, es buenísimo. No. No, flaquito. No. Son bebidas. ¡Qué pelotudo de mierda! ¡Qué pelotudo de mierda! ¡Uy! ¡Pobrecito! ¿Qué le hacen? ¿Qué pasó? No entiendo qué está pasando. ¿Qué hace? ¿Ok? Me asusté. No. No. No se cayó. ¡Se cayó! Amigo, re peligroso eso, ¿no? ¿Cómo no tiene nada de seguridad, amigo? No, se hizo concha. Aparte el hielo congelado así es re duro, boludo. Pero mal. ¡Qué pelado, boludo! Ah, este sí. No, este es espectacular, ¿eh? No, este es una locura, amigo. Este, este, yo siento que... No sé por qué siento que está armado, amigo. No podés grabar justo esto, ¿no? Posta, amigo. No podés grabar justo esto. Bueno, capaz que sí, igual. ¡Qué paja! ¿Cómo concha? ¿What? No, está hecho concha. ¡Se rompió la mano! Perdió una mano, la perdió. ¡Oh, ya! ¡Oh! ¿Qué pasó? Amigo, por favor, decime que no se quebró toda la pata. ¡Es de goma! No, no. ¡Qué boludo! ¡Ay, qué boludo! Cuidado la camión. Neta. No le avisan igual, amigo. ¿Cómo no le avisás? Yo sé que... Yo creo que a mí también me daría miedo esto, ¿eh? ¿Pero cuánto te puede lastimar ese animal, chat? Está más asustado él que... O sea... Que ellos. Son re venenosos esos bichos. Ok, entonces... ¿What? Va a explotar. Sí. Sí, es que sí. Sí, está complicado. No, está mostrando todo el ojete. ¡Qué paja! Pará, el tipo que dejó eso prendido, a no ser que haya sido ella. Pero si alguien dejó eso prendido, es un hijo de puta. ¡No! ¡Chocaste! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Dijo... ¡Uh, por acá no era! ¡Tic! ¡Tic! Seguimos. Listo. ¡Un muerto! ¡Tic! 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 ¡Una mesita para uno! ¡O dos! Bueno, ¿qué podés esperar igual? Mirá el auto ese, boludo. No, no No, ¿por qué hazle lentes? No me tengo que reír Sos un hijo de mil pu... A mí es un pepinazo ¿Eso es un pepino? Pinchó, pinchó, sí, pinchó A ver No, no, no La cara Amigo, ese grito ¿Me imaginas de ser un tipo Que lo llaman del 911 Y llega a este lugar, boludo ¿Qué concha pasó, entendés? ¿Cómo lo vas a...? Cuando se da vuelta y mira Ok, a ver La concha puta de tu madre Este es buenísimo Este, si no es fake, es Top tier videos de fail del ser humano Estamos todos de acuerdo ¿Qué es esa máquina? ¿Qué va a pasar acá? Es Jesús esa persona ¿Tiene muy dura la pija o es mi impresión? Imposible Buenísima, muy buena Otra, otra, una más Otra, dale Muy buena ¿Qué pasó? ¿Me asustás? ¿Qué pasó? Es una ardilla, amigo Es una ardilla A no ser que la ardilla tenga un arma blanca en la mano y yo no la vea, boludo Cuidado Atrás Es tu auto, claro Nah, le pone el pie Se tiene una fe bárbara Sí, hay que ser más forro en esta vida Ya te vas a curtir, amigo Es el tiempo Te vas a dar cuenta con el tiempo que Si ayudas a la gente Después te pasan cosas malas Boludo, es así Desde chiquito o no Pobre viejo Es que hacía ahí, no hay igual Che, qué concha hacía este ser humano, amigo Hola, mujer Ciego Gorda puta ¿Qué haces? ¿Qué lo frenás, boludo? Ah, no puedo ir con mi pelela y hacer caca ahora O sea, yo estoy haciendo la fila para el banco y yo en mi pelela ¿No me puedo sentar a hacer caca? ¿Tenés 25, gordo? Sí, pero hago caca igual, boludo, ahora que antes Encima más, seguro Ay, ay, ay Ay, qué cerca que estuviste, hijo de puta Yo no entiendo ¿Cómo baja el vidrio, amigo? ¿Cómo empieza a bajar el vidrio? Amigo, le robó las luces No No Pero esto es un niardea Bueno Chocó todo lo que podía chocar, eh O sea, todo lo que se podía chocar lo chocó Ah, le dio patada el coso Para Está jugando a GTA ese tipo, amigo Sí, sí Sí, tirate, boludo Si tenés para caída igual CJ Mirá No, encima cayó bien Cayó bien, boludo Leche ¿Qué? ¿Por qué de vidrio? Debe ser una leche orgánica, ¿no? Una leche veggie Orgánica Sin conservantes Y aditivo ¿Puedes creer que quedó el otro abajo? Bueno, vemos Dos minutos más El tipo que se le ocurre filmar ¿Qué onda, no? ¡Pum! ¡Uy! Le hizo verga Plantate, plantate En este momento Pregunto Como para informarme Si yo de la nada Le pego un cachetazo a la foca ¿Es maltrato animal? ¿O me estoy defendiendo? Para, para Este tipo ¿Está corriendo un oso? ¿O se lo cruzó? ¿Le gusta correr el oso? ¿Qué pelotudo? ¿Corre que viene el oso? ¿Idiota? ¿Qué? ¿Qué querés hacer? Ven Yo con el ketchup Cuidado, por favor ¿Pero cómo cayó así, boludo? ¿Traspasó la casa, amigo? No, este es que se olvide De masticar carne Pero nunca más, ¿eh? Gracias, Lauti No, amigo No, está re quemado ¿Vos entendés Que está la policía al lado? Tenés que tener Un día de mierda, amigo O sea, porque para vos bajar Y volar un tacho de basura De estos tipos Tenés que tener El peor día de tu vida O sea, literal Uy, uy, uy Se le metieron Amigo Nah, pero son una banda Boludo Se caigan de risa, boludo Ahora es fail de motos De la nada, ¿no? Como que de la nada Es un video de motos Esto es una moto Esto cuenta como moto Uy ¿Cómo se te van a reír así, amigo? Yo te mando ¿Qué es eso? No, rompió el coso de agua O lo querías romper ¿Podés ponerlo? ¿Qué es eso, amigo? Bueno, último Se tiró Sí, se tiró En vez de saltar Para el otro lado Se tiró Eso es hijo de puta Eso es hijo de puta Bueno, ese fue el último No quiero ver más No quiero ver más No quiero ver más Gracias.